Según se dice, en el mundo hay varios tipos de géneros, y yo soy muy respetuoso de todos. Ahora vamos a ver a dos tipos, o mejor dicho, a dos tipas, o algo así. Tipo 1. Mujer clásica argentina. Puede reemplazar tranquilamente a un hombre. Trabajadora, luchadora, líder. Puede realizar cualquier actividad. Arseño, que era el señor que me arregló el departamento, que era como mi papá, tenía un hijo electricista, el Edu. No sabés lo que era el Edu, él era argentino. El papá paraguayo. Acá le arreglé por su pared. Y el otro venía y decía, papá, yo le explico. Acá yo decía, no, yo le entiendo, yo le entiendo. Y cuando me decía, ves, acá, y hacía así, y se le marcaba toda esta parte del hombro. Esos paraguayos, qué lindos que son. Vení, rompeme la bañadera y arreglámela de nuevo, bebé. Mirá el chipa que tengo acá para vos. Tipo 2. Ser no binario. Se ofende si lo identifican con un género, aunque se viste de mujer. No sabe si va a ser madre, no sabe de qué trabajar. Hay que aprender un nuevo lenguaje para que esté cómodo. Pérenme explicarles en español, porque sé que hay personas en mi cuenta de que no entienden el inglés, entonces, además siente que esto también es importante. Entonces, el comentario que estaba respondiendo decía, ok, girl. Y a lo que traduce, ok, chica o ok, mujer. Lo que pasa es que yo no soy mujer, no me identifico como mujer. Yo soy una persona no binaria. Lo que significa que no me identifico ni como mujer, ni como hombre. Y utilizo los pronombres de ella o eyex, que es como they, them en español. En ella es como escribir ella con e, y eyex es como lo mismo, pero en vez de la e, la x. Cuando se vayan a referir a mí, también pueden utilizar pronombres neutros, como por ejemplo, en vez de decir princesa, me digan majestad o realeza. ¿Qué? Ya que son neutros. Entonces, el problema es que esta persona se refiere a mí con el género equivocado y esto es una falta de respeto. Este es el problema, la situación y ya está, lo expliqué, ya está todo. Para un tema de personalidad y sin ánimos de ofender a nadie, ¿con cuál te quedás? ¿Con la 1 o con la 2? Déjamelo por favor en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.